Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la octingentésima vigésima segunda jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezada, dijo, se llama Abul Qasen y ningún príncipe en el mundo, incluso el emir de los creyentes mismo, le iguala en mano abierta y en generosidad. Cuando el califa hubo oído estas últimas palabras de su vizir, se sintió extremadamente despechado y se puso muy colorado, y le inflamaron los ojos y mirando a Kiafar con altivez, le dijo, Mal hayas, oh perro, entre los vizires, ¿cómo te atreves a mentir delante de tu señor, olvidando que semejante conducta acarreará tu muerte sin remedio? Y contestó Kiafar, Olvida de tu cabeza, oh emir de los creyentes, que las palabras que os he pronunciado en tu presencia son palabras de verdad, y si he perdido todo crédito en tu ánimo, puedes comprobarlas y castigarme luego si te parece que son falsas. Por lo que a mí respecta, oh mi señor, no temo afirmarte que en mi último viaje a Basra he sido huésped deslumbrado del joven Abul Qasen, y todavía no han olvidado mis ojos lo que han visto, mis oídos lo que han oído, y mi espíritu lo que le han cantado. Por eso, aún a riesgo de atraerme la desgracia de mi señor, no puedo menos de proclamar que Abul Qasen es el hombre más magnífico de su tiempo. Y tras de hablar así, cayó Kiafar, y el califa, en el límite de la indignación, hizo seña al jefe de los guardias para que detuviese a Kiafar, y en aquel momento se ejecutó la orden. Después de aquello, Al-Rashid salió de la sala, y sin saber cómo desahogar su cólera, fue al aposento de su esposa, Zed Sobeida, que palisteció de espanto al verle con el rostro de los días negros. Y con las cejas concreídas y los ojos dilatados, Al-Rashid fue a echarse en el diván sin pronunciar una palabra, y Zed Sobeida, que sabía cómo abordarla en sus momentos de mal humor, se aguardó mucho de importunarle con preguntas ociosas, pero tomando un aire de excremada inquietud, le llevó una copa llena de agua perfumada de rosa y ofreciéndosela le dijo, El nombre de Alá sobre ti, o hijo del tío, que esta bebida te refresca y te calme, la vida está formada de dos colores, blanco y negro, ojalá marque tus largos días solo el blanco, y dijo Al-Rashid, por el mérito de nuestros antecesores, los gloriosos que marcarán mi vida el negro, o hija del tío, mientras veas delante de mis ojos al hijo de Barnecida, a esa jiafar de maldición, que se complace en criticar mis palabras, en comentar mis acciones y en dar preferencia sobre mí, a oscuros particulares de entre mis súbditos, y enteró a su esposa de lo que acababa de pasar, y se quejó a ella de su vizir, en términos que le hicieron comprender que la cabeza de jiafar corría aquella vez el mayor peligro, así es que al principio no dejó ella de abundar en el sentir de él, manifestando su indignación por ver que el vizir se permitía tales libertades para con su soberano, luego muy hábilmente le hizo ver que era preferible diferir el castigo, sólo el tiempo preciso para enviar a Basra a cualquiera que diese fe de la cosa, y añadió, y entonces pondrás a asegurarte de la verdad o de la falsedad de lo que te ha contado jiafar, y tratarla en consecuencia. Y Haruna, quien había calmado a medias el lenguaje lleno de cordura de su esposa, contestó, ¿verdad? dices, o Sobeida, ciertamente debo esa justicia a un hombre cual el hijo de Yahya, y como tal no puedo tener una confianza absoluta en la relación que me haga quien envíe a Basra, quiero ir yo mismo a esa ciudad para comprobar la cosa, y entablar conocimiento con ese abulcacén, y te juro que le costará la cabeza jiafar si me ha exagerado la generosidad de ese joven, o si me ha dicho mentira. Y sin más tardanza en ejecutar su proyecto, se levantó en aquella hora y en aquel instante, y sin querer escuchar lo que decía Sobeida para decidirle a no hacer completamente sólo ese viaje, se disfrazó de mercader de Irak, recomendó a su esposa que en su ausencia velara por los asuntos del reino, y saliendo del palacio por una puerta secreta, abandonó Bagdad. Y Allah le escribió la seguridad y llegó sin contratiempo a Basra, y paró en el campo principal de los mercaderes, y sin tomarse tiempo siquiera para descansar y probar un bocado, se apresuró a interrogar al portero del cana acerca de lo que le interesaba, preguntándole, después de las fórmulas de la Salema, o queque, ¿es cierto que en esta ciudad hay un hombre llamado Bulcacén que supera a los reyes en generosidad, en mano abierta y en magnificencia? Y contestó el viejo portero meneando la cabeza con aire suficiente, Alá haga descender sobre él sus bendiciones, ¿qué hombre no ha sentido los efectos de su generosidad? Por mi parte, y así, aun cuando en mi cara tuviera cien bocas y en cada una cien lenguas, y en cada lengua un tesoro de elocuencia, no podré hablarte como es debido de la admirable generosidad del señor Bulcacén. Y luego, como llegaran de viaje con sus fardos otros mercaderes, el portero del cana no tuvo tiempo de ser más explícito, y Harún se vio obligado a alejarse y subí a reponer sus fuerzas y a descansar algo aquella noche. Al día siguiente, muy de mañana, salió del cana y fue a pasearse por los socos, y cuando los mercaderes hubieran abierto sus tiendas, se acercó a uno de ellos, al que le pareció el de más importancia, y le rogó que le indicara el camino que conducía a la morada de Bulcacén. Y el señor, muy asombrado, le dijo, ¿de qué lecano país llegas para ignorar la morada del señor Bulcacén? Aquí es más conocido que lo fue nunca ningún rey en su propio imperio. Y Harún manifestó que, en efecto, llegaba de muy lejos, pero que el objeto de su vía, que era precisamente, entablar conocimiento con el señor Abulcacén. Entonces el mercadero ordenó a uno de sus guiados que sirviera de guía al califa, diciéndole, conduce a este honorable extranjero al palacio de nuestro magnífico señor. Y ha aquí que el tal palacio era un palacio admirable, y estaba enteramente construido con piegras de talla, en mármol caspeado, con puertas de cade verde, y Harún quedó maravillado de la armonía de su construcción, y al entrar en el patio vio una multitud de pequeños esclavos blancos y negros, elegantemente vestidos, que se divertían jugando en espera de las órdenes de su amo. Y abordó a uno de ellos y le dijo, Oh joven, te ruego que vayas a decir al señor Abulcacén, Oh mi señor, en el patio hay un extranjero que ha hecho el viaje de Bagdad a Basra con el solo propósito de regocijarse los ojos con tu rostro bendito. Y el joven esclavo al punto advirtió en el lenguaje y el aspecto de quien se dirigía a él que no era un hombre vulgar, y corrió a avisar a su amo, el cual fue hasta el patio para recibir al huésped extranjero, y después de las alemas y los deseos de bienvenida le cogió de la mano, y le condujo a una sala que era hermosa por sí propia y por su perfecta arquitectura. Y en cuanto estuvieron sentados en el amplio diván de seda bordada de oro que daba vuelta a la sala, entraron dos esclavos blancos jóvenes y muy hermosos cargados con vasos de ágata y de cristal de roca, y los vasos estaban enriquecidos de quemas y de rubíes y llenos de licores exquisitos. Luego entraron doce jóvenes como lunas que llevaban fuentes de porcelana llenas de frutas y de flores las unas y grandes copas de oro llenas de sorbetes de nieve, de un sabor excelente las otras. Y aquellos jóvenes esclavos y aquellas jóvenes miraron si estaban en su punto los licores, los sorbetes y los demás refrescos, antes de presentárselo al huésped de su señor, y probó Carún aquellas diversas bebidas, y aunque estaba acostumbrado a las cosas más deliciosas de todo el oriente, hubo de confesar que jamás había bebido nada comparable a ellas. Tras de lo cual Abulcacén hizo pasar a su convidado a una segunda sala, donde estaba servida una mesa cubierta de platos de oro macizo, con los manjares más delicados, y con sus propias manos le ofreció los bocados selectos, y a Carún le pareció extraordinario el aderezo de tales manjares. Luego, terminada la comida, el joven cogió de la mano a Carún y le llevó una tercera sala amueblada con más riqueza que las otras dos, y unos esclavos más hermosos que los anteriores llevaron una prodigiosa cantidad de vasos de oro incrustados de penjerías y llenos de toda clase de vinos, como también de tazones de porcelanas llenos de confituras secas y bandejas cubiertas de pasteles delicados. Y mientras Abulcacén servía a su convidado, entraron cantarinas y tañedores de instrumentos, dando principio a un concierto que habría conmovido al granito. Y se decía Carún en el límite del entusiasmo, en mi palacio tengo ciertamente cantarinas de voces admirables y aún cantores como Isha, que no ignoren ningún resorte del arte. Pero ninguno de ellos podría compararse con estas. Por alá, ¿cómo ha podido arreglarse un simple particular, un habitante de Basra, para reunirse me canta ramillete de cosas perfectas? Y en tanto que Carún estaba particularmente atento a la voz de una almea cuya dulzura le encantaba, Abulcacén salió de la sala y volvió un momento después llevando en una mano una varita de ámbar y en la otra un arbolito con el tronco de plata, las ramas y las hojas de esmeraldas y las frutas de rubíes. Y en la copa de Akeral, árbol estaba encaramado un pavo real de una hermosura que glorificaba a quien lo había fabricado y dejando a que era árbol a los pies del califa, Abulcacén toncó con su varita la cabeza del pavo real. Y al punto, la hermosa ave abrió sus alas y desplegó el esplendor de su cola y se puso a girar con rapidez sobre sí misma. Y a medida que giraba, esparcía por todos lados emanaciones teñues de perfumes de ámbar, de nad, de alce y otros olores que estaba llena y que embalsamaba la sala. Pero estando Akeral ocupado en contemplar el árbol y el pavo real, Abulcacén cogió con brusquedad uno y otro y se los llevó. Y Akeral se resintió mucho para aquel acto inesperado y dijo para sí, por alá, qué cosa tan extraña. ¿Y qué significa todo esto? ¿Y es así como se portan los huéspedes con sus invitados? Me parece que este joven no sabe hacer las cosas tan bien como Jafar me hizo presumir. Me quita el árbol y el pavo real cuando me veo ocupado precisamente en mirarlos. Sin duda alguna teme que yo le ruegue que me lo regale. ¡Ah! No me pesa haber comprobado por mí mismo esa famosa generosidad que según mi vizir no tiene igual en el mundo. Mientras asaltaba en el espíritu del califa estos pensamientos, el joven Abulcacén volvió a la sala y le acompañaba un joven esclavo tan hermoso como Sol. Y aquel amable niño llevaba un craque de brocado de oro realizado con perlas y diamantes y tenía en la mano una copa hecha con un solo rubí y lleno de un vino color de púrpura y se acercó a Harún y después de besar la tierra entre sus manos le presentó la copa y Harún la cogió y se la llevó a los labios. Pero ¿cuál no sería su asombro cuando tras de beberse el contenido advirtió al devolvérsela al lindo esclavo que todavía estaba lleno hasta el borde? Así es que la cogió otra vez de manos del niño y llevándosela a la boca la vació hasta la última gota. Luego se la entregó al esclavito observando que de nuevo se llenaba sin que nada virtiese nada adentro. Y me recuerdo a Odga Darloqui. Al ver aquello, Harún llegó al límite de la sorpresa. En ese momento de su narración cherezada debió aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo discreto guardo silencio no sin antes invitarse a que me acompañéis en la lectura de la octingentésima vigésimo tercera jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.